Terminó la fase regular para Tigres y hay que hacer un recuento de lo que fue este semestre porque inicialmente se habían planteado tres objetivos llegar a la final de la CONCACAF, fue eliminado en cuartos terminar entre los primeros o clasificar de manera directa a la liguilla y lo lograron más allá de que no lo hicieron entre los cuatro y llegar a la final del torneo, que eso está por verse Tigres arrancará jugando la liguilla, ni más ni menos que anterrasados el clásico en cuartos de final Analizando un poco a Tigres, fue un equipo que atacó de una manera y que defendió de otra muy distinta por algo la diferencia cercana entre los goles a favor y los goles en contra y todo esto tiene un porqué, yo creo que primero va por el lado de la rotación Siboldi debido a la doble competencia rotó demasiado a los jugadores y por eso también se dio tan repartido el goleo y no hubo como en otros momentos un André Pierre Gignac que se destacaba marcando de a 10, 11, 12 goles fue un poco más repartida la cosa, incluso Bruneta termina siendo el goleador pero después Marcelo Flores, Córdoba, Nico Ibañez, Gignac, todos vienen más o menos con la misma cantidad de anotaciones y en cuanto a la zona defensiva, hay que decirlo, este equipo arrancó jugando de una manera y termina de otra por ejemplo, no estuvo Nahuel Guzmán los primeros tres partidos vuelve Nahuel Guzmán después de la suspensión, se lesiona en la mitad del torneo y Felipe Rodríguez retoma la titularidad, obviamente que lo terminan extrañando al patón sobre todo en aquella definición por penales contra el Columbo y si miramos los centrales, termina jugando de titular Eduardo III que ni siquiera estaba considerado como titular porque era el quinto central detrás de Pizarro, de Reyes, de Samir Caetano y del propio Juan Sánchez Purata bueno, se impone ante todos y Eduardo III termina siendo el central titular así que insisto, Tigres, un equipo que va muy bien hacia adelante que ataca de una manera que siempre encuentra la forma de hacerte daño que si no tiene a Luis Quiñones, tiene a Diego Lainez que Diego Lainez se lesiona, falta un par de semanas aparece Marcelo Flores, un chico que nadie tenía en el radar y esa creo que es el punto más alto para Siboldi en este semestre haberle dado un lugar a Marcelo Flores, hacerlo explotar también en cierta forma y a partir de ahí tener una opción más en un ataque que insisto si no está Quiñones por el costado, está Marcelo, está Osiel Herrera, está Sebastián Córdoba peleando el puesto ahí con Brunetti, incluso Córdoba que fue la figura del torneo hace un par de certámenes atrás cuando Tigres fue campeón este campeonato le tocó mirar todos los partidos o casi todos desde el banco de suplentes ahora se viene la liguilla, el plato fuerte, Tigres ya está acostumbrado a jugar este tipo de torneos el balance dijo Siboldi fue positivo, Tigres termina con un punto más de lo que fue el torneo anterior en la quinta posición y arranca jugando ante rayados por lo que eliminar al rival de la ciudad en cuartos de final es más que un incentivo para lo que sigue que sería una hipotética semifinal y obviamente una tercera final consecutiva con bajas porque por ejemplo no tuvo a Guido Pizarro perdió a Nahuel Guzmán Tigres igualmente clasificó entre los primeros y está a punto de arrancar una nueva liguilla